Bien, muy buenas tardes a todos los asistentes presentes en este taller de Hacking Ético, el cual será dirigido por el ingeniero Alonso Eduardo Caballero Quesada, quien cuenta con más de 16 años de experiencia en el área y desde 12 años, labora como consultor e instructor independiente en las áreas de Hacking Ético y Forense Digital. Bien, antes de comenzar con el presente taller, indicarles que la asistencia se estará enviando por el chat de Meet y está habilitado por 15 minutos. Para registrar su asistencia deben ingresar a la misma sección donde se registraron para el presente taller, en donde podrán marcar su asistencia con solo un botón. Sin más que agregar, damos el pase al ingeniero Alonso Eduardo Caballero Quesada. Adelante. Bien, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla para tener ya el contexto. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando bien la pantalla? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Bien, entonces, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de Hacking Ético y Forense Digital. Tengo el agrado de poder dictar por primera vez este taller. Como comprenderán, en muchas oportunidades me realizan invitaciones en diferentes lugares del Perú. Bueno, sobre todo resalto el Perú porque es principalmente mi país y obviamente donde empecé a iniciar o impartir estos conocimientos. Entonces, para mí es muy reconfortante el poder compartir estos conocimientos, los cuales con el transcurrir de los años he podido adquirir. Bueno, ahí están visualizando mi sitio web, mi correo electrónico también, consultas, preguntas, bienvenidos sean. Yo con todo gusto respondo todos los mensajes de correo electrónico, claro, dependiendo del tiempo también, pero respondo todos con la mayor calma posible. Bien, bueno, ese es un resumen sobre mi persona. Ya han mencionado algunos aspectos. Bueno, es uno para no reiterar, tengo algunos certificados, algunas certificaciones. Yo participo tanto en eventos a nivel nacional como internacional. Bueno, en la actualidad ya tengo 18 años de experiencia, en 16 de los cuales vengo trabajando de manera independiente. Bueno, en realidad son muchos más años inmersos en el tema de Linux, de hacking ético, de forense digital. Ya les iré mencionando esto con el transcurrir del taller. Bueno, también estoy en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en mi canal de YouTube. Bueno, mi sitio web y mi correo electrónico. A través de todos esos medios podemos estar en contacto. Como les menciono y reitero, yo con todo agrado, si tuvieran consultas, preguntas, pueden hacerlo por esos medios. O a mi correo electrónico, yo con todo agrado lo voy a hacer. Bien, este taller tiene una duración aproximada de una hora y media. Bueno, voy a considerar unos minutos finales porque siempre, afortunadamente, hay una generosa cantidad de preguntas. Estoy seguro que en este taller también habrán preguntas de las más diversas. Y bueno, voy a considerar unos 15 minutos finales para absorber algunas preguntas o consultas. Mi propósito es, primero, exponerles algunos aspectos teóricos muy puntuales. Muy, muy puntuales. Yo, personalmente, considero la mejor manera de asimilar estos contenidos es mediante ejemplos, demostraciones prácticas. Y eso es precisamente cómo yo imparto mis cursos. Bueno, aparte de lo cual les voy a exponer, bueno, conozcan que, o mencionarles que yo dicto diversos tipos de cursos. Ya luego les mencionaré estos o algo de todo. Y bueno, yo trato de que mis cursos, mis eventos sean prácticos, demostraciones. Y bueno, en esta oportunidad voy a mencionar sobre el hacking ético. Voy a hacer un taller, unas prácticas, unos ejemplos para que ustedes puedan asimilar estos conceptos. Entonces, ¿qué es el hacking ético? Bueno, estoy seguro que muchos de los presentes han, en alguna oportunidad, escuchado o leído el término hacking. Y bueno, como aprenderán también, muchas veces me realizan consultas o preguntas sobre este aspecto. Y en muchas oportunidades, no necesariamente cómo se asimila el término hacking es el más adecuado o correcto. Entonces, ya tengo algunos años, por lo decir, ya más de dos décadas en este tema. Y bueno, eso me da algo de conocimiento como para poder compartirle los orígenes. Bueno, la definición tradicional del hacking ético se refiere a manipular la tecnología con el propósito de forzarla a hacer algo para lo cual originalmente no se diseñó. Pero, en este punto, deseo subrayar algo. El hacking no solamente se limita al ámbito tecnológico. Es decir, el hacking no solamente se aplica a las computadoras, a las redes, a los dispositivos móviles. Me refiero a toda la tecnología a la cual ustedes conocen. No, el hacking es un concepto el cual se aplica en cualquier ámbito del conocimiento humano. Se puede hacer hacking en antropología, se puede hacer hacking en cocina, se puede hacer hacking en el ámbito compable, en medicina. Simplemente aplica en este término. Manipular algo, ¿ok? Con el propósito de hacer algo para lo cual no fue originalmente diseñada. Entonces, esto aplica en cualquier ámbito del conocimiento humano. Y es consecuente que el hacking no solamente se limita a esto. Claro, desde nuestra perspectiva tecnológica, porque todos los presentes tenemos conocimientos y estamos relacionados con lo tecnológico. El hacking se refiere, y en su connotación siniestra, porque la mayoría conoce o escucha por primera vez el hacking, algo relacionado con algún delito, con algún ciberdelincuente, con alguna acción ilegal, con algún robo de datos, con algo lo cual no necesariamente es benigno o es bueno. Bueno, desafortunadamente la mayoría de personas conoce, o lo primero lo cual relaciona el hacking es con algo ilícito o delincuencial. Bueno, esta definición siniestra del hacking se refiere a irrumpir, por ejemplo, en computadoras, o ingresar ilegalmente en las computadoras, obviamente, sin permiso de sus propietarios. Entonces, ahora, la utilización del término o la palabra ética delante o al frente de la palabra hacking se supondría que no anula su connotación maliciosa, por eso se resalta el hacking ético. Pero, claro, hay muchos, no voy a decir enfrentamientos, sino hay algunas conversaciones, algunos puntos o algunas perspectivas en las cuales se indica que no es necesario agregar el ético, porque el hacking por sí mismo no es delictivo o no implica algo ilícito. Entonces, muchas veces, y se lo menciono, porque, bueno, te agradezco en ciertos grupos, algunos cerrados, en los cuales, bueno, todos tenemos un afán o un conocimiento del hacking desde hace ya muchísimos años. Entonces, muchas veces se indica que no se debería utilizar ya ético, porque el hacking en sí no es delictivo, no es algo malicioso o dañino. Ahora, el hacking ético implica utilizar técnicas de ataque y, de esta manera, poder encontrar fallas de seguridad, pero esto siempre se realiza con el permiso de los propietarios de la infraestructura, de los sistemas, de la organización. Entonces, subrayen también esto, ¿ok? El hacking implica realizar ataques, evaluaciones, pruebas, con el propósito de encontrar fallas. Claro, esto siempre debe hacerse o realizarse con la autorización de quiénes son los propietarios. Y todo esto se hace con un propósito, de mejorar la seguridad de la empresa. Aunque, bueno, el propósito colateral o el propósito fundamental es descubrir algo nuevo, experimentar, pero, claro, cuando esto ya se aplica a una evaluación, esto es beneficioso para las organizaciones o a las empresas. Bueno, la tan, algunas veces, oportunidades maltratadas a Wikipedia, porque, bueno, hay mucha discusión también al respecto. Bueno, define también como un hacker de sombrero blanco. Esto es utilizado como, este, sinónimo de un hacker ético. Ahora, este, para, puedan tener otra manera de asimilar el hacking, ¿ok? Pensemos en lo siguiente, ustedes piensen en lo siguiente. Supongamos que ustedes, bueno, tienen un ordo microondas, ¿ok? Investigan, leen el manual del ordo microondas para conocer su uso. ¿Ok? Bueno, creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿ok? Para leer el manual de un ordo microondas. Y, este, leen tanto el manual que ustedes necesitan conocer algo más sobre la tecnología. Por ejemplo, quieren saber cómo funciona un ordo microondas, cómo es posible que cocine algo en un plazo, un lapso de tiempo tan pequeño, cómo se puede calibrar de diferentes maneras para diferentes, digamos, métodos o tipos de cocción, ¿ok? Estoy poniendo ese ejemplo y ya les mencionaré luego, entenderán el porqué. Entonces, ustedes no se quedan tan tranquilos y desean profundizar más sus conocimientos, porque el manual no les indica la parte técnico-tecnológica. Entonces, buscan en internet, de hecho, van a encontrar muchísimas fuentes de información, muy técnica, ¿ok? Pero tal vez, ¿ok? Y obviamente esto estoy suponiéndolo, ¿ok? Estamos imaginando. Encuentran que es posible, y claro, estoy, reitero, suponiendo, imaginando, ya estamos exagerando. Bueno, la manera de poder entender esto es exagerando. Y supongamos que encontramos un manual que nos dice cómo podemos, ¿ok? Realizar algo para lo cual no fue diseñado. Supongamos que nosotros investigamos tanto cómo funciona un ordo microondas, ¿ok? Y podemos hacer que ese ordo microondas genere un agujero negro. Reitero que estoy ya exagerando demasiado, pero bueno, algo así como Futurama o con Regimorti, creo que son programas así. Bueno, pero eso les ayuda a entender lo siguiente. Ustedes pueden investigar tanto algo, tan profundamente, de manera tan completa, que ustedes conocen mejor esto, o esta tecnología, lo conocen mejor que aquellos quienes lo diseñaron o lo crearon. De tal manera, ustedes pueden hacer algo, este, supuestamente impensable, supuestamente, quien nadie más lo pudo haber hecho antes, descubren una aplicación nueva para un ordo microondas que sería, este, claro, un agujero negro. Claro que supuestamente nos destruiría a todos. Pero con este ejemplo quiero que ustedes asimilen que el hacking va por ese ámbito. Ustedes investigan tanto, revisan tanto, leen tanto, que asimilan algo de una manera tan profunda que pueden hacer algo nuevo, novedoso. Y esto, claro, se aplica a términos beneficiosos, buenos, porque esto les va a incrementar poderosamente el conocimiento y los va a hacer unos grandes profesionales. Y esto del hacking aplica a todos los aspectos de sus profesiones. Y, claro, está, ya a partir de ahora estoy seguro que nadie utilizará la palabra hacking como algo dañino o malicioso, porque, bueno, van a entender en verdad aquello a lo cual se refiere. Entonces, basándonos en esto, ¿ok? Ya mencioné que el hacking se refiere a, este, investigar algo, ¿ok? Muy profundamente. Se refiere puntualmente a la parte tecnológica de las computadoras, las redes, tecnologías a realizar pruebas, realizar ataques, con permiso de los propietarios. Y, bueno, ¿por qué realizar hacking ético? Bueno, las organizaciones, las empresas, las entidades, lo utilizan principalmente para encontrar fallas de seguridad. Esto, bueno, comúnmente los atacantes maliciosos no tienen ningún tipo de criterio, no tienen ningún tipo de reparo, simplemente atacan aquello a lo cual se les cruce o se les pase por delante. Entonces, las empresas o las organizaciones contratan a profesionales en hacking éticos precisamente para hacer esto, es decir, encontrar las fallas antes de los atacantes maliciosos no lo hagan. Entonces, después de aplicar políticas de seguridad, procedimientos, tecnologías, es decir, implantar sus mecanismos de seguridad, implantar o implementar o desplegar toda la seguridad posible, necesitan conocer cuán efectiva son estos despliegues, toda esta infraestructura de seguridad. ¿Y cómo prueban cuán seguros son? Bueno, enfrentando ataques reales, claro. Bueno, reales, entre comillas, porque en realidad los profesionales en hacking ético van a hacer los atalles tal y como los atacantes maliciosos verían, pero claro, no van a dañar a la organización, no van a robar la base de datos de sus clientes y lo van a vender en la DIC web, por ejemplo. Entonces, precisamente este es el concepto, y a veces se relaciona a un concepto de penetration testing o pruebas de penetración o pruebas de instrucción, como también se traduce al idioma español, que fundamentalmente es realizar ataques y tener un conocimiento pleno de hasta dónde pueden llegar los atacantes. Ahora, un beneficio añadido es mostrar las vulnerabilidades reales, es decir, cuando se hacen este tipo de ataques, van a ustedes a conocer cuáles son las vulnerabilidades reales. Y de esta manera van a indicar aquello lo cual los atacantes van a lograr, van a alcanzar hasta dónde puede afectar su organización, su empresa. Entonces, aquellos quienes toman decisiones, los gerentes, la barra gerencial, la administrativa, cuando se les presenta cuidadosamente los resultados, es decir, el hacking ético, todas estas pruebas finalizan con un reporte, es decir, un documento conteniendo todos los hallazgos, todos los resultados, ustedes relatan, detallan, exponen todo lo cual han realizado y todo lo cual pueden ustedes o han podido ustedes realizar, alcanzar, ok. Los reportes de este tipo, bueno, son relativamente extensos dependiendo del tipo de proyecto. Cuando ustedes presentan esto, porque recuerden, el hacking ético es como cualquier otro proyecto, entonces se gestiona de una manera muy similar, finaliza con un documento, este documento es presentado a quienes solicitaron este tipo de servicios, pero debemos presentarlo de una manera en la cual esto sea beneficioso, es decir, presentamos los resultados y esto debe tener como propósito que la organización pueda mejorar su postura de seguridad, que la organización enfrente mejor los potenciales ataques a futuro, porque si no, bueno, es como estaríamos realizando un trabajo, un proyecto, pero el cual la organización no lo va a poder utilizar de la manera más óptima posible. Ok, ¿cuáles son los tipos de hacking ético? Bueno, hay diferentes tipos de evaluaciones los cuales se puedan realizar rápidamente, ok, para ya pasar a la práctica, tenemos pruebas de servicios en red, comúnmente ustedes cuando se conectan, utilizan la nube, cuando se conectan a la web, cuando se conectan a una aplicación, cuando revisan el correo, o la intranet, o se conectan a un aula virtual, o se están conectando a este tipo, bueno, hay un servicio el cual está proporcionándoles la posibilidad de que ustedes se conecten a través de un cliente, y claro, existen cierto tipo de evaluaciones, los cuales me permiten realizar o evaluar cuán seguras son los servicios en una red. Luego tenemos los ataques del lado del cliente, es decir, unos ataques los cuales se orientan a las aplicaciones utilizadas por los usuarios. Bueno, todos ustedes es exactamente probable que tengan una laptop, o al menos una computadora, o un teléfono celular. En esos dispositivos, computadora, laptop, teléfono celular, existen aplicaciones. Por ejemplo, en una laptop, una computadora de escritorio, puede haber, no sé, un programa para escuchar música, un programa para navegar por internet, un programa para editar audios, para visualizar documentos, para editar y demás. Todos esos son clientes, son software, software instalado en una computadora, en una laptop. Existen ataques y pruebas específicamente orientadas para realizar pruebas a ese entorno. Claro, en la actualidad, como comprenderán, ya la seguridad se ha incrementado, y bueno, hay muchos, muchos, este, muchos despliegues de seguridad, se ha incrementado la seguridad en los servicios de red, y por lo tanto, los atacantes se orientan a atacar a los clientes, o los usuarios, y les hacen uso de programas en sus computadores. Y también tenemos las pruebas contra esas aplicaciones web. Todos ustedes están utilizando aplicaciones web en estos momentos al conectarse, por ejemplo, a este taller, o cuando, por ejemplo, se conecta a un correo web, o cuando se conecta, reitero, o una intranet, es decir, a la nube, fundamentalmente, todos hacen uso de las aplicaciones web constantemente. Entonces, como comprenderán, los atacantes se van a orientar a aquellos ámbitos en los cuales sean retribuidos de la manera más beneficiosa. Los atacantes, los atacantes maliciosos, en la actualidad ya se orientan a un beneficio económico, es decir, la principal motivación de los atacantes es obtener algún beneficio económico. Y bueno, también tenemos las pruebas de ingeniería social, que fundamentalmente implica engañarlos, o engañarnos, vamos a incluirnos a todos, engañarnos de alguna manera para revelar algún tipo de información confidencial. Tal vez alguien en algún momento ha recibido un mensaje de texto indicando que tal vez se ha ganado un sorteo, o que debería cobrar el bono, o que hay una transacción en su cuenta bancaria la cual deben de aceptar, o tal vez les haya un mensaje de correo electrónico de algún voucher de compra, o algún correo electrónico con alguna promoción, algún descuento. Bueno, son diferentes tipos de ataques. Claro, hay ataques de ingeniería social muy especializados, muy bien dirigidos, y la idea es comprometer al usuario, es decir, que el usuario proporcione la información o permita al atacante en su intermedio, o a través de él poder comprometer a una organización o una empresa. Bueno, tenemos también las pruebas a redes inalámbricas. Bueno, fundamentalmente todos nosotros, en la actualidad utilizamos el ámbito inalámbrico. Pero la mayoría de proveedores de servicios de internet ya instalan un dispositivo, un router en el caminador o un punto de acceso, y ustedes se conectan desde cualquier lugar donde tienen el alcance. Y bueno, hay pruebas inalámbricas muy puntuales, como cometerán el, no el problema, sino una de las principales características de las redes inalámbricas es que precisamente el tráfico fluye a través del aire, fluye a través del espacio. Entonces, cualquiera puede interceptar el tráfico, o literalmente cualquiera lo puede hacer. La diferencia está en que ese tráfico necesita ser desencriptado, necesitamos ciertas acciones, entonces hay todo un procedimiento en cual se debe de seguir. Y bueno, las pruebas de állas remotas, bueno, estas son ya muy, muy antiguas. No significa que en la actualidad no existan conexiones de tipo, solamente que es poco probable que encuentre que fundamentalmente aquellos quienes tuvimos la oportunidad de vivir las épocas de los modems, bueno, conocemos este tipo de pruebas. ¿Cuáles son las fases de un ataque? Bueno, fundamentalmente son cuatro, aunque bueno, cuando ustedes lean o si han leído algún tipo de literatura sobre el hacking ético, van a encontrar tal vez cinco o hasta seis, bueno, una etapa de reconocimiento, donde el propósito es obtener la mayor cantidad de información sobre aquello a lo cual van a evaluar, una empresa o una organización, realizan un reconocimiento, investigan quiénes laboran para esa organización, información de la propia organización, si tiene sucursales, si tiene cierto tipo de, como se denomina, fusiones, o partners, o si tiene direcciones de correo electrónico, otros sitios web, servicios de correo, todo lo cual van a obtener sobre esa organización de información públicamente disponible, fundamentalmente. Luego viene la etapa de escaneo, donde ustedes van a escanear toda la infraestructura antes descubierta, para, si ya descubrieron algo de infraestructura, me refiero a un servidor, un conjunto de servidores, rangos de direcciones IP, la idea aquí es el, o el propósito aquí es encontrar o aumentar la información, la cual ya se obtuvo anteriormente, entre esta información, puertos abiertos, servicios en funcionamiento, ya les voy a indicar todo esto con ayuda del ejemplo, sistema operativo, es decir, conocer de una manera más profundamente. Y luego una etapa de explotación. En la etapa de los escaneos, hay un escaneo tal vez el cual es el más famoso del escaneo de vulnerabilidades, el cual fundamentalmente se basa en realizar una, gran cantidad de pruebas para identificar potenciales vulnerabilidades. ¿Por qué menciono potenciales vulnerabilidades? Porque potencialmente existen esas vulnerabilidades, pero no podemos conocer su certeza hasta que probemos con un procedimiento o una etapa denominada como explotación. En la etapa de explotación es donde ustedes validan que las vulnerabilidades antes descubiertas en las etapas previas, reconocimientos, escaneos, esas vulnerabilidades existen. Claro está, si las vulnerabilidades existen, explotarán los sistemas, comprometerán los sistemas y podrán abarcar otros sistemas o expandir su ataque. Ahora, pero los atacantes maliciosos, como comprenderán, no necesariamente respetan estas etapas. Van más allá. Como, por ejemplo, mantener el acceso con backdoors o puertas traseras, es decir, compromete un servidor, instalo diversos tipos de herramientas, software, para que yo pueda luego retornar o vender el acceso, como se hace comúnmente en la actualidad, a alguien que pague una gran cantidad de dinero para este acceso. Por ejemplo, supongan que un banco es comprometido, instalan una puerta trasera y en la deep web o en estos mercados negros, piden el acceso. Y eso es totalmente real, lo pueden verificar ustedes en Twitter, sobre todo, hay mucho movimiento a este aspecto. Luego, los atacantes van a tratar de cubrir las huellas. Como comprenderán, quienes cometen delitos tratan de cubrir las huellas de su delito. Claro está, no necesariamente en todos los casos es exitoso, pero el hecho de eliminar las huellas ya implica un... la organización debería invertir más recursos para descubrir aquello lo cual sucedió y posteriormente pueda, este... tomar las medidas correctivas. Ahora, estas etapas no siempre se realizan siguiendo un orden. Recuerden que los atacantes maliciosos, van a realizar las acciones de tal manera, logren sus metas. Pero desde la perspectiva profesional, de Hacking Ético a nivel profesional, de las pruebas de penetración, de las evaluaciones de seguridad, nosotros deberemos seguir un conjunto de etapas, una serie de fases, las cuales les estoy mencionando y están visualizando allí. De tal manera, podamos realizar el trabajo más eficiente, más óptimo, para beneficio de la organización. Entonces, también este procedimiento son cíclicos, es decir, podemos estar en una etapa, obtener cierto tipo de información y retroceder, o ir a... no retroceder, sino ir hacia una etapa anterior para retroalimentar. Esto es normal. Existen también metodologías públicas o libres. Yo en estas breves diapositivas, las cuales les estoy mencionando, estoy incluyendo, ¿ok? Este concepto es muy puntual, en los cuales frecuentemente son consultadas durante mis eventos. Entonces, he tratado de colocar aquí estos conceptos para que, bueno, potencialmente luego, tal vez alguien tenga alguna consulta o pregunta, o quiere que amplíe más, pero aquí ya tienen ustedes estas bases. Entonces, en las metodologías públicas o libres tenemos siete, perdón, cinco documentos, los cuales son muy conocidos fundamentalmente por detallar todos estos procedimientos sobre cómo se hacen estos procedimientos de hacking ético, prueba de penetración, evaluación de vulnerabilidades, auditorías también de seguridad. Por ejemplo, tenemos la OSTMM, la Open Source Security Testing Metodology Manual, que, bueno, traducido al español sería como un manual de fuente abierta conteniendo una metodología para pruebas de seguridad. Y subrayo esto, pruebas de seguridad. Porque las pruebas de seguridad son muy amplias y abarcan muchos ámbitos, entre ellos, claro, está el hacking ético. Bueno, esta es una metodología en la cual no van a encontrar, obviamente, ejecuta esta herramienta con estas opciones, no. Es una metodología netamente teórica, la cual les va a indicar los procedimientos a realizar y a ustedes deciden cómo lo hacen. Una herramienta, proceso, técnica, escribirlo, que ustedes crean conveniente. Tenemos la PTS, la Penetration Testing Execution Standard, que sería una estándar de ejecución para pruebas de penetración. Esta sí es una metodología en la cual van a encontrar algo más de técnicas, es decir, herramientas, opciones, sitios web, o herramientas online. Esa es una recomendación para que ustedes puedan iniciar. Tenemos también un documento de la NIST, la Technical Guide to Information Security Testing and Assessment, que traducido literalmente sería como una directriz o guía técnica para evaluaciones y pruebas de seguridad de la información. Esta también es una guía teórica, aunque, bueno, no necesariamente es muy actual, pero sí contiene información bastante importante para que ustedes puedan desarrollarse en este ámbito. aquí también subrayo lo siguiente, es una guía para pruebas de seguridad y evaluaciones de seguridad. No es hacking ético, pruebas de penetración, pero incluye mucha información importante para el ámbito al cual estamos exponiendo. Y luego tenemos la BWCTG o la OSW Security Testing Guide o una guía o directriz para pruebas de seguridad web. Esta es la guía o el documento fundamental, base, para que ustedes puedan realizar evaluaciones de seguridad contra el ámbito web. Es decir, si ustedes desarrollan, si ustedes tienen ese interés en el desarrollo web, deben de entender que el desarrollo web se debe ya en la actualidad incluir el ámbito de la seguridad, es decir, desarrollo seguro. Y tenemos la PTF o Penetration Testing Framework. También es una directriz, una, este sería un marco de trabajo, una estructura de trabajo para pruebas de penetración. También es una interesante referencia técnica, les incluye herramientas, las directrices. Yo les sugeriría para empezar, ¿ok? Asimilen los conceptos de la PTS, Penetration Testing Institution Standard, la Penetration Testing Framework. Luego pueden ir a leer la NIS, ¿ok? La Technical Guide to Information Security Testing y luego, este, la OSTM. La OSTM siempre lo dejo al final porque es la más, no digo que sea difícil, sino tal vez la más, este, más, más, este, fuerte o la más, este, la más, este, sólida y obviamente, pues, requiere algunos conocimientos previos porque hay algunos términos, algunos procesos que no son fáciles y eso lo menciono porque yo hace muchísimos años cuando todavía empezaba en esto que me animé al tratar de leer y digo, a tratar porque no le tenía la primera vez que traté porque habían conceptos, porque habían términos que no tenía conocimientos, entonces, este, pueden, pueden, les sugiero seguir este, este camino o esta ruta a la cual les indico y bueno, para aquellos quienes quieran el ámbito web tienen la OSTG, por ejemplo, que no hay muchos conceptos en este, tal vez, este, incomprensibles o nuevos, ok, entonces pueden considerar, este, revisarlo directamente pero también les sugiere que primero lean las anteriores para que ya les resulte mucho más asimilable ese documento. Ok, vamos entonces con la demostración, este, infiero que las consultas o preguntas van a ser al final, entonces voy a proceder a hacer las, las, los ejemplos, ok, vamos a hacer una, una demostración, este, en todo este tiempo el cual nos quede disponible. Yo voy a orientarme a explicarles estos procedimientos, ok, por la ayuda de ciertas herramientas, de ciertas, este, de ciertos ejemplos. como comentarán, bueno, este, el hacking no solamente es esto, es decir, no es solamente irrumpir en computadoras o, o hacer algo, este, lo cual implique atacar un servidor, un teléfono móvil, o, un ser humano, el hacking tiene muchas aplicaciones. Ok, entonces, bueno, en primera instancia tengo una distribución, esta distribución tiene por nombre Kali Linux, permítanme, un segundo, ok, esta distribución que, ¿dónde está? Acá está. Ok, voy a iniciar el, el navegador. Un segundo que inicie. Bueno, les menciono, creo que por aquí puedo mandar a través del chat. Sí, ahí les mando. Bueno, Kali Linux rápidamente es una distribución basada en el sistema operativo Linux Debian. Linux Debian es una distribución entre las multas distribuciones de Linux muy, muy interesante porque es, bueno, yo he tenido la oportunidad de administrar servidores de Debian muchísimos años, entonces es una distribución bastante sólida, bastante fuerte. Lo cual el deseo, entiendan, es lo siguiente, existen muchas distribuciones basadas en el sistema operativo Linux. Kali Linux es una distribución netamente orientada a pruebas de penetración, a investigaciones de seguridad, a forneces de computadoras, ingeniería real, es decir, todas las configuraciones, los ajustes, las herramientas, están orientadas a ese ámbito. Así como existen distribuciones de Linux para edición de música, para juegos, para anonimato, bueno, Kali Linux está orientada netamente a los ámbitos antes mencionados. Es una, bueno, fundamentalmente ustedes pueden descargar una máquina virtual, ahí es en la parte donde dice Kali, ¿ok? Ustedes tienen la posibilidad de descargar una máquina virtual, por ejemplo, si utilizan VirtualBox o bien WordPlayer, pueden descargar un archivo, ese archivo ya tiene toda la máquina virtual configurada, simplemente lo descargan y lo abren con ese software y ya tienen todo este entorno Linux preparado. Pero también como cualquier otra distribución Linux, ustedes la pueden descargar y la pueden instalar, ¿ok? Eso es lo más importante. Ok. ¿Qué pasó? Aquí me está diciendo... Permitir. Ok. Sí, está bien. Ok. Bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ¿ok? Bueno, aquí tengo una máquina, una máquina a la cual vamos a, entre comillas, atacar. Es decir, vamos a evaluar su seguridad y vamos a evaluar cómo podríamos, ¿ok? o cómo alguien, porque es la perspectiva de Hacking Ender, recuerden, cómo alguien podría comprometer la seguridad de este servidor. Es un servidor, obviamente, el cual contiene vulnerabilidades, el cual se utiliza para este tipo de demostraciones. Entonces, lo primero lo cual quería es, muchas veces las organizaciones nos indican, bueno, el servidor al cual vas a evaluar tiene esta dirección IP o este nombre. Entonces, lo primero que necesitamos validar es que ese host esté en funcionamiento, es decir, que nosotros podamos validar que existe, que funciona y que hay algo allí asignada a esa dirección IP. Entonces, yo voy a utilizar una herramienta de nombre Ending. Bueno, Ending es una herramienta parte del proyecto Endmap. Endmap es, bueno, más conocido por ser un escáner de puertos, el cual identifica cuáles puertos están abiertos en un host o en un sistema. Pero bueno, Ending me permite enviar diferentes tipos de paquetes de diferentes protocolos y yo puedo definir Ending con la opción guión D. Bueno, aquí ustedes pueden ver el porqué de la opción de la cual estoy indicando. Por ejemplo, la opción guión D es para incrementar el nivel de depuración, es decir, para conocer aquello lo cual se está realizando. el ICMP es para enviar paquetes ICMP. Es decir, estoy haciendo lo mismo que si ustedes hiciesen el comando PINJ, es totalmente probable que todos aquí en alguna oportunidad hayan ejecutado el comando PINJ. Bueno, esta es otra manera de poder enviar paquetes ICMP que son los protocolos que utilizan para poder conocer si el host está en funcionamiento. Pero esto se basa, ¿correcto? Esto se basa, perdón, necesito reglicios de ruta. Esto se basa en el hecho de, ¿correcto? Esto se basa en el hecho de, yo puedo inferir que este host, o este host con esta dirección IP asignada está vivo, está en funcionamiento por el tipo de respuesta el cual yo recibo. Es decir, es como una conversación telefónica. ¿Cómo ustedes saben si cuando están llamando a alguien existe alguien detrás de, o detrás de, o existe alguien respondiendo? Es claro, alguien podría, o el celular o el móvil podría automáticamente responder la llamada. Responder la llamada no significa que alguien, es decir, un ser humano exista detrás del teléfono o esté respondiendo el teléfono. Entonces, en este caso nos basamos en esta premisa, es decir, yo le estoy enviando cierto tipo de paquetes a host, el cual tiene asignado esta dirección IP. Esta es la dirección IP, en este caso, del servidor, el cual estamos probando su seguridad. Y el punto 98 es Micali Linux, es decir, el punto 98 es la máquina de quien está haciendo la evaluación del profesional en hacking ético o el atacante, ya si lo quieren ver así. El punto 50 es la máquina atacada, la víctima, el servidor quien estamos evaluando. Entonces, yo le estoy enviando cierto tipo de paquetes que fundamentalmente son ICO request, ¿ok? Y dependiendo de la respuesta, es decir, si el servidor procesa esos paquetes y me devuelve algo, como en este caso lo hace ICO Replay, esto significa, esto de aquí, bueno, toda esta línea, significa que el host, la víctima, vamos a utilizar ese término, está procesando esos paquetes los cuales yo le he enviado y me está devolviendo o me está dando una respuesta. Esta respuesta me permite inferir que el host está funcionando y yo puedo seguir realizando mis pruebas. Ahora, como comprenderán, el hecho de que esto no me, si yo no recibo esto, lo voy a decir así, si yo no recibo esto, esto tampoco significa que el host no esté funcionando. Pues, eso puede significar que hay algún filtro o de un firewall, por ejemplo, bien configurado, no me revolvería esas respuestas. Pero eso no me podría hacer inferir erróneamente o eso me podría ser inferir erróneamente que el host no está funcionando. Entonces, más adelante necesito realizar otras pruebas para descartar definitivamente si el host está funcionando o no. Hasta aquí ya descubrimos el host está funcionando. La dirección IP responde a mis pruebas y puedo seguir. Lo siguiente es escanear puertos. Yo estoy aquí dándoles conceptos fundamentales de cómo generalmente se inicia esto, pero claro, hay otras variantes, hay otras aplicaciones, pero quiero que entiendan esta ruta. Más allá de entender el comando o decir que esto es lo que siempre se hace, no hay propósito darles una receta porque en hacking no existen recetas. Todo depende de sus conocimientos, de sus habilidades, de cuánto usted investigue. Pero sí hay algunos procedimientos comúnmente realizados. Entonces, primero, trato de descubrir si el host está funcionando. Segundo, trato de descubrir aberturas, potenciales, lectores o puntos de entrada. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, voy a utilizar el comando enmap. Recuerden que el comando enmap hace un momento les mencioné. Es una herramienta, es un proyecto en realidad el cual permite realizar muchas acciones. Entre todas esas acciones están, para enumerar rápidamente, me permite hacer descubrimiento del host, es decir, para conocer si el host está en un funcionamiento, me permite realizar diferentes técnicas de escaneo, me permite especificar los puertos, me permite detectar el servicio, por ejemplo, si en el puerto 80 hay un servicio web, un servidor Apache, o, por ejemplo, me permite utilizar scripts. Los scripts le añaden un poder impresionante a enmap. Los scripts han incrementado una, o le han añadido a enmap unas capacidades impresionantes. permite detectar cuál es el sistema operativo y ajustes del tiempo. Adicionalmente tiene para tratar de evadir firewalls o IDS o hacer spoofing también y bueno, el cómo guardar los resultados. Entonces, aquí vamos a realizar un escaneo de cuáles, ahora les explico las opciones. Ok, mientras escanea les explico las opciones. Bueno, en el guión P mayúscula N, le estoy indicando a enmap no utilices procedimientos para detectar si el host o la víctima está o no en funcionamiento. ¿Por qué? Porque ya conocemos que el host o la víctima está en funcionamiento. El guión N es para no hacer una resolución a los DNS. Estoy utilizando aquí una dirección IP y no un nombre de host. El guión S minúscula S mayúscula es el tipo de escaneo. Enmap tiene varios tipos de escaneo los cuales yo puedo utilizar. Este, el cual están visualizando aquí, el guión S, C mayúscula es el tipo sin scan, el escaneo semiabierto o medioabierto, el cual no completa lo de, bueno, el handshake para que ellos conocen el tema de cómo se establecen las comunicaciones utilizando el protocolo CP, ustedes conocen que hay un handshake, un three-way handshake. bueno, entonces, eso, o, eso de, de poder, como se dice, este, o el, la negociación previa a establecer una conexión es lo que es denominado como el three-way handshake, o el saludo de, de tres vías, o de tres maneras que creo que también podría ser la traducción. Entonces, aquí no se completa eso, simplemente se, se queda al medio o a la mitad. ¿Por qué? Porque si yo envío un paquete, recibo una respuesta satisfactoria ante este paquete, eso significa que el puerto está abierto, no necesito enviar otros paquetes, porque, bueno, esto es parte, reitero, de, de cómo funciona el protocolo TCP, por eso, necesitan tener conocimientos del protocolo TCP. Entonces, aquí estoy realizando un escaneo de puertos. Como visualiza, tengo tres columnas, una primera columna, número de puerto, protocolo de estos TCP, una segunda columna state, o el estado del puerto, existen seis estados del puerto por siglos, pero aquí solamente están visualizando dos, el abierto y el cerrado, open y close it. Y luego tienen una columna service, o de servicio. Ahora, esta columna service todavía no es tan exacta, ¿por qué? Porque esta columna service es un mapeo del número de puerto, por ejemplo, ¿cuál es el puerto o cuál es el servicio comúnmente relacionado con el puerto 3306? Bueno, el servicio generalmente relacionado con el 3306 es un MySigma, o por ejemplo, con el puerto 80, el clásico HTTP. Entonces, esa información de la columna service todavía no podemos darla, o podemos asimilarla como 100% fiable. Siempre hay que tener mucho cuidado con los resultados porque las herramientas también fallan. Pero ya tenemos una primera perspectiva. Entonces, a partir de ahora necesitamos seguir profundizando en la investigación de los puertos. Tenemos nueve puertos abiertos y dos puertos cerrados. Eso de cerrados podría ser porque hay un firewall, algo lo cual está dándome una respuesta de ese tipo. Entonces, yo necesitaría analizar. Nota lo importante que es entender esto, es decir, el puerto me dice que está cerrado. Yo necesito conocer el por qué. Bueno, hay también otros procedimientos para hacer esto. Ahora, este es el escenario de puertos TCP. Se han percatado, el escenario de puertos TCP ha demandado menos de dos minutos. Ahora, esto no es en todos los casos así, dependiendo de la infraestructura, dependiendo del entorno, dependiendo del número de host, del número de puertos. Bueno, hay muchos factores los cuales afectan la velocidad. Bueno, también existen los puertos UDP. Entonces, ¿cómo realizo yo un escenario de puertos UDP? Bueno, debería hacerlo de la siguiente manera. Digo, debería hacerlo de la siguiente manera porque es la opción guión S minúscula U mayúscula. Ah, el guión P guión significa escanea los 65.565 puertos TCP. Anteriormente, yo había definido esto. Anteriormente, había definido esto. Estos son 65.565 puertos. Y de estos 65.565 puertos se ha descubierto todos estos puertos en estado abierto o cerrado. Este comando va a escanear puertos UDP. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Que se percatan, ¿ok? Para que se complete el escaneo, porque todavía va a 0,17%, ¿ok? Debe, tal vez, demandarme unas 16 o 18 horas. ¿Por qué? Bueno, como en este caso, el host no está respondiendo de una manera adecuada o una manera más amigable. dice aquí, ¿ok? Noten esto. El escaneo terminaría en aproximadamente 22 minutos. ¿Ok? 22 minutos para que finalice el escaneo. Bueno, en este caso sí es algo más amigable, pero como me comprenderán, no vamos a esperar 22 minutos para que finalice el escaneo. Claro, ustedes, cuando hacen esto a nivel profesional, si no hay mayor alternativa dependiendo del entorno o de evaluación, esperará finalice el escaneo. Entonces, voy a hacer algo. Voy a utilizar una opción de Nmap, la cual es esta, Top Force. Y voy a definir aquí que esta opción de Nmap va a escanear los mil puertos más populares. Nmap tiene un ranking, es decir, una categorización de cuáles son los puertos más populares o vamos a utilizar otro término, famosos. ¿Ok? Entonces, esos mil puertos más famosos, tal vez algunos de esos existan en el host, el cual yo estoy escaneando. Y si se percatan, no he obtenido ninguna respuesta, es decir, he escaneado mil puertos, ¿correcto? De esos mil puertos más populares o más famosos, ninguno, todos, están en un estado de abierto o filtrado. Es decir, Nmap, y eso es importante, Nmap no puede indicar con exactitud cuál es el estado de esos mil puertos, están abiertos o están filtrados. Y esto también les permite inferir lo siguiente. Esto anterior, Closed, Closed, ya me permitiría inferir que hay allí algo, un despliegue de seguridad del cual me está dando cierto tipo de mensajes, porque, bueno, comúnmente y generalmente recuerden que un firewall medianamente bien configurado o que ya es bastante común en cualquier organización o cualquier empresa. Entonces, esto me da un indicio que potencialmente existe un firewall. Esto también, este resultado de que Nmap no puede conocer el estado que está abierto o filtrado, bueno, el filtrado también es un término muy asociado a algún filtro de paquetes o algún firewall. Entonces, aquí ya noten cómo yo estoy obteniendo conocimiento adicional simplemente mediante el análisis de los resultados. Es decir, la herramienta no me está diciendo mira, aquí hay un firewall. Esa, eso, eso lo cual es algo lo cual sigo en la actualidad. Es decir, muchas veces se orientan a las herramientas. Es decir, ah, ya, la herramienta tiene que decirme mira, esto es lo que está pasando. No. Hacking en evaluaciones, en evaluaciones de seguridad, en auditorías, en forense, en ingeniería inversa, ¿ok? Ustedes como profesionales, sus capacidades profesionales son quienes analizan estos resultados, analizan, pensan, meditan, ¿ok? Fundizan en esto y ustedes obtienen la respuesta. Es decir, ¿cuál es el significado de esto? ¿El por qué me está diciendo esto? ¿Por qué estoy obteniendo este resultado? Ustedes quienes analizan, ¿ok? La herramienta simplemente va a realizar una acción, claro, más adelante con la inteligencia artificial esto vaya cambiando bastante, pero en la actualidad se necesitan profesionales bien entrenados en esto. Ok, entonces, ya conozco puertos TCP, ahora puedo conocer puertos UDP, bueno, no he obtenido ninguno. Entonces, quiero profundizar más en cada uno de estos puertos, en cada uno de estos puertos y servicios. Y quiero conocer, por ejemplo, ya, aquí me dice que existe un servicio HTTP, generalmente en el puerto 80 existe un servicio HTTP, pero yo quiero conocer si en ese puerto 80 tal vez hay un servidor Internet Information Service, un Apache, un tono, que entonces yo podría hacer algo tan simple como esto, ¿ok? Me voy a mi navegador, ¿dónde estás? Acá estás, me voy a mi navegador, ok, visito a la dirección IP, ¿qué dirección IP era? Ahí se encuentra, ahí está. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el puerto 80 con un navegador, yo puedo visitar ese puerto y tengo eso. Pero, ¿qué información o cuál información para mí es resaltante? Bueno, aparte de que esto es un directorio mal configurado, que puedo ver carpetas, directorios, fechas y demás, allí estoy obteniendo cuál es el software, es decir, existe un puerto abierto, en este caso el 80, todo con el OTCP, estado abierto, y me están proporcionando un servicio HTTP. Pero, ¿quién proporciona ese servicio HTTP? ¿Cuál es el software? ¿Cuál es el programa? Es un Apache, Apache HTTP Server, bueno, por aquí, esto no podemos estar en el proyecto Apache, HTTP Server, Apache, ¿de acuerdo por qué? Esto es lo cual ustedes van a hacer comúnmente, ¿ok? Si no conocen sobre algo, simplemente voy a Google, lo busco y ahí está. Este es un servidor, es un proyecto para implementar los servidores HTTP, protocolos HTTP, bueno, más conocido como Apache, ¿no? pero es un proyecto pero es un proyecto de servidor HTTP. Entonces, noten cómo me está indicando información de la versión de Apache, porque aquí ustedes pueden ver, la versión actual de Apache me dice que es, a ver, no sé si me dice, 2.45, publicada el 7 de octubre del 2021, ¿y cuál es esta? La 2.47, ¿ok? 2.451 a la 2.47, ¿ok? Una versión antigua. Y luego, entre paréntesis, me dice Ubuntu. ¿Es Ubuntu? Bueno, Ubuntu, si alguien no lo sabe, es tan simple como hacer esto, es una distribución basada en Linux, ¿ok? Muy utilizada también, muy, muy utilizada, a nivel de servidores, diferente tipo de dispositivos, hay diferentes también variables, variantes de Ubuntu, las cuales ustedes pueden utilizar. Es decir, me recibo ahora información del sistema operativo, Tengo información del sistema operativo, tengo, se trata de un Ubuntu, es altamente un Ubuntu server, y tengo la versión del servidor Apache, entonces noten esto, reciban esto, ¿cómo? La perspectiva de quien hace la evaluación, o del atacante, ¿ok? Ya está obteniendo información de la organización, y potencialmente ya tiene una, una información de un software antiguo, y potencialmente si el software antiguo podría tener esta versión, alguna vulnerabilidad o una falla potencialmente explotada. Pero eso también yo lo puedo profundizar, porque como lo verán manualmente, ok, no necesariamente esto es lo más óptimo. Entonces, existe una herramienta, o perdón, existe una manera en la cual yo puedo decirle a Enmap, ok, vas a realizar un escaneo de versiones, para realizar un escaneo de versiones se utiliza la opción guión, c minúscula, v mayúscula, y con la opción p, para no redundar en el escaneo, voy a enumerar todos los puertos encontrados anteriormente en estado abierto. Vamos a ver si... Eh... 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 Si me equivoco... A ver... Eh... Ok, vamos a ver si así está ahí. 21, 22, 80, 9, 4, 5, 6, 3, 1, 3, 3, 6, 3, 0, 6, 5, 2, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Son estos números de puertos. Como ya no quiero redundar en el escaneo, solamente voy a utilizar estos puertos descubiertos en estado abierto. Ok, listo. Entonces, la opción guión S minúscula, V mayúscula, es para realizar un escaneo de versión así. Sin más, va a realizar pruebas muy específicas contra cada uno de esos puertos, tratando de identificar la mayor cantidad de información. Por ejemplo, para el puerto 21, que se supone es un servicio SSH, va a enviar diferentes pruebas, tratando de identificar la información más profunda sobre ese servicio. Y bueno, ahora ustedes pueden ver una cuarta columna. Esa cuarta columna es de version o de versión. Entonces, lo primero, lo cual, tal vez, ya se percataron, es cómo ha cambiado en algunos casos la columna service. es decir, aquí veamos la columna service, a ver, ya, la 3500, por ejemplo, en el puerto 3500, cuando hice un escaneo anterior, cuando hice un escaneo anterior, me indicó que el servicio era un RTMP port, RTMP port. Pero cuando realizo un escaneo más profundo, me indica que el 30 y, perdón, era el 3500, sí, el 3500, se trata de un WebRift HTTP versión 1.31 con un Ruby 238, 2018, 10, 18. Entonces, noten esta radical diferencia entre la información proporcionada por un escaneo normal, como este, sin ningún tipo de opción adicional, y un escaneo mucho más finado en esta segunda instancia. Y esto mismo, esto es algo importante, ¿ok? Porque ustedes no deben de basarse en lo que ven en un libro, es decir, a ver, no quiero, se malinterprete, es decir, lo que les puedan enseñar, lo que les puedan compartir, lo puedan leer en un internet, en un blog, en un video, ¿ok? Utilicen ese conocimiento, pero no lo tomen como si fuese una receta de cocina en el cual necesitan estos ingredientes para tener un resultado más o menos similar a donde vieron la receta. En el hacking esto no es así. En el hacking ustedes van a asimilar conocimientos, ¿sí? Pero va a depender mucho de sus capacidades y de sus habilidades profesionales, de su conocimiento, de cuán curiosos son, cuán curiosidad, cuantas ganas de aprender tengan. Y en base a eso ustedes van a utilizar todo lo cual lean, estudien, revisen, es muy importante para enriquecer sus conocimientos. Pero no llegan en simplemente porque lo vi en un blog, porque lo vi en un video, porque alguien utilizó este comando, porque utilizó esta opción, ustedes lo utilizan. Y se lo mencionó durante el transcurso de todo este tiempo que tengo el agrado de editar cursos y eventos. Muchas veces se sigue esto como si fuesen recetas y esto no es así. ¿Ok? Si a alguien le funciona como completarán, no necesariamente para ustedes le va a funcionar porque necesitan ustedes analizar y adecuarlo a su entorno de evaluación. Ahora, bueno, dicho esto, conocemos más información. ¿Cuál sería el beneficio de hacer esto? Bueno, yo potencialmente tengo un ProFTP de 135 y como les mencioné, tal vez en algún momento ya todos nos sucede que no conocemos a qué es un ProFTP. Bueno, ProFTP es un software para implementar un servidor FTP. Entonces, simplemente, y esto es algo muy frecuente en hacking y en todos los ámbitos, esto es algo lo cual se hace constantemente. Lo conozco sobre algo y busco ProFTP. aquí encuentro que este ProFTP es un proyecto, ¿ok? Bueno, tiene tal versión que fundamentalmente es un software servidor FTP, Ahora, bueno, por aquí se los envío también, que se los vaya registrando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque yo podría ir a buscar sitios en internet donde se publican más. El propio sitio de todos estos proveedores, por ejemplo, ProFTP tiene un sitio, Apache tiene un sitio web, como han podido visualizar. En ellos se publican, por ejemplo, si alguien ha descubierto alguna vulnerabilidad en Apache, se publica en su sitio web. O si alguien ha descubierto alguna vulnerabilidad en ProFTP, también se publican en su sitio web. En algunos casos, también hay otros sitios, o bueno, existen otros sitios donde se publican vulnerabilidades, fallas, malas configuraciones. Entonces, ustedes pueden buscar en esos sitios y potencialmente encontrar alguna vulnerabilidad factible de ustedes poder explotarla para comprometer o afectar el sistema o el host o el servidor el cual están evaluando, ¿ok? Para que tengan la prueba fidedigna de que precisamente existen vulnerabilidades y estas son potencialmente explotables y de tal manera generan algún tipo de afectación al servidor. Es correcto. Entonces, bueno, en algunos casos, como comprenderán, como el puerto está cerrado, no obtiene absolutamente nada, ¿ok? Y ahí pueden ver, en algunos casos les muestra solamente el software y la versión, en algunos casos información adicional. Noten por ejemplo esto. Me indica también Ubuntu, ¿ok? Esto también se puede mapear con la versión de Ubuntu, es decir, yo potencialmente podría obtener la versión del sistema operativo Ubuntu, la versión, porque Ubuntu tiene varias versiones. Aquí, por ejemplo, les muestra la versión de la Apache, 2.47, que se basa, o es muy similar a lo cual encontramos manualmente visitando el sitio web y, bueno, en algunos casos solamente me dice que es un MySQL o un Unreal de IRC y nada más, en algunos casos si me muestra la versión. Y aquí en la parte final me indica ServiceInfo, me da el nombre del host, nombre a nivel de IRC, me da información de algo del sistema operativo, me dice que el sistema operativo es un Linux o un Linux. Yo puedo hacer otro escaneo, el cual se denomina un escaneo para obtener la huella del sistema operativo. Esto se hace con la opción guión O, con la opción guión O mayúscula. Entonces, yo lo estoy haciendo aquí dividido para que ustedes entiendan la metodología fundamental. Entonces, la opción guión O va a realizar pruebas más específicas para tratar de identificar el tipo de sistema operativo. Y como pueden visualizar, añadido a la anterior información, aquí me indica en la línea running, es un Linux kernel 3.x o kernel 4.x. Esta barra es un OR, el OR lógico, o este o este. Pero claro, bueno, en el caso de los sistemas operativos Linux se basan en kernels, hay de la kernel de la familia 3, la familia 4, y bueno, hay otros kernels. En este caso, no me dice exactamente cuál a esta línea o a este nivel, pero aquí sí, en los detalles, me dice, puede ser un Linux con un kernel entre el 3.2, noten esto, y entre el 4.9, es decir, el kernel puede estar entre esos, entre ese rango, claro, ustedes me dirán, pero no me está diciendo exactamente cuál es el kernel. Bueno, primero les está diciendo que es un Linux, que es un punto y un avance importante. ¿Por qué? Porque descarto un Windows, un Mac, que sea un Firewall, que sea un IDS, que sea un router, que sea un switch, ya sé que es un Linux. Segundo, el kernel, ¿por qué? Porque, el kernel, que fundamentalmente es un código para explotar una vulnerabilidad. Existen códigos de explotación los cuales funcionan para varias familias de kernel. Por ejemplo, para todos los kernels 3, todos los kernels 4, funciona un código de explotación o un exploit. Entonces, si yo descubro uno de esos exploits, podría, si el escenario me lo permite, explotar este sistema. O tal vez exista un código de explotación el cual solo funciona para una versión muy puntual del kernel. Entonces, eso, claro, ahí ya es algo más restrictivo, pero bueno, trataría yo de ver la manera de poder obtener beneficio de esto. Entonces, ya sé que es un Linux o antes lo estábamos difiriendo que era un Ubuntu, ahora sé que es un Linux. Ok, ahora, con esta información ya puedo ir potencialmente identificando vulnerabilidades. Manualmente puedo ir a estos sitios, buscar si el profete P135 tiene vulnerabilidades, si el Apache 247 tiene vulnerabilidades, si la OpenSS H6611P1 tiene vulnerabilidades, y así exclusivamente. Existen herramientas, por ejemplo, tal vez alguien haya escuchado o leído sobre una herramienta de nombre Nexus, u OpenBus, o NextPose, o bueno, en el ámbito web, muchas veces, el más conocido es Acunetix, y demás, que son herramientas para tratar de descubrir vulnerabilidades automáticamente, en algunos casos semi-automáticamente. Pero claro, esas herramientas envían una gran cantidad de pruebas tratando de identificar las potenciales vulnerabilidades. y en este caso, claro, no estoy orientándome a automatizar así, de esa manera, bueno, como les reitero, hay muchos ámbitos, muchas aplicaciones, pero por ejemplo, manualmente, vamos a tratar de identificar una vulnerabilidad. A ver, existe un sitio de nombre ExploitDB. ExploitDB es un sitio donde ustedes pueden encontrar módulos de explotación, o los han comúnmente denominados como exploits, para diferentes tipos de sistemas operativos, programas, software. Entonces, aquí pueden ver, hasta el día de hoy, que se han descubierto ciertas vulnerabilidades para la ejecución de código remoto, puertas traseras, disposición de archivos arbitrarios, bueno, aplicaciones web, PHP, hay una gran cantidad de vulnerabilidades. Pero Cali Linux, ¿ok? Cali Linux, como es una distribución orientada a pruebas de penetración, a hacking ético, tiene una copia local de ese sitio ExploitDB. Entonces, yo puedo utilizar la herramienta Search Exploit, ¿ok? Search Exploit para buscar que existe, por ejemplo, vulnerabilidades o algún tipo de información sobre alguna vulnerabilidad para FTPD. Entonces, puedo buscarla de la siguiente manera, ProFTD135. ¿Ok? Search Exploit simplemente es una herramienta para buscar de manera local algún tipo de vulnerabilidad o algún tipo de documento con información de alguna vulnerabilidad para esta versión de ProFTB. Como pueden visualizar, sí existe, hay cuatro resultados. Entonces, como comprenderán, uno debería manualmente empezar a revisar esos archivos. Si yo hago eso, ¿ok? Estos archivos tienen relación con una herramienta la cual tiene por nombre MetaExploit. MetaExploit es una herramienta para realizar, bueno, comúnmente se relaciona con explotación, pero en realidad MetaExploit Framework y mientras les explico, voy a iniciar el servicio Postgres. ¿Ok? Postgres. MetaExploit Framework es una herramienta no solamente para explotar vulnerabilidades, sino también para crear códigos de explotación. Es decir, los exploits ustedes lo pueden crear con MetaExploit Framework. Aunque de hecho, MetaExploit Framework les puede ayudar en todas las etapas. La etapa de reconocimiento, por ejemplo, para recopilar la información de un host, de un servidor, para realizar diferentes tipos de escaneos, algunos de los cuales les he mencionado. Pero claro, comúnmente se relaciona MetaExploit Framework con la explotación, es decir, explotar vulnerabilidades. Pero de hecho, MetaExploit puede hacer mucho más que simplemente explotar vulnerabilidades. Estas herramientas están incluidas dentro de Kali Linux. Entonces, ustedes no necesitan realizar mayores instalaciones, configuraciones, porque ya tienen todo aquí listo para ser utilizado. Lo único lo cual requieren es tener los conocimientos, las habilidades, para precisamente realizar estos procedimientos y realizarlos de la manera más adecuada. Ok, entonces aquí, ok, si se percargan, me indicó en los resultados, dice, existe una vulnerabilidad de ejecución de comandos. Este archivo es el mismo archivo el cual yo puedo utilizar dentro de MetaExploit. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo, search pro ftpd 135. Listo. El comando search me sirve para buscar. El display framework tiene muchísimos módulos. En realidad, el display denomina módulos, ok, pueden ver aquí, me dice 2.176 exploits, 1.152 módulos auxiliares que hacen escaneos, enumeraciones, reconocimiento, todo, bueno, hay muchísimos módulos. Módulo de post-explotación que es lo siguiente a la etapa de explotación, 596 pilots que son la carga o aquello lo cual es utilizado para explotar o luego de haberse explotado una vulnerabilidad, 445 codificadores que son para tratar de evadir el mecanismo de seguridad, también 9 módulos de evasión y los NOPs que es un tema para la creación de exploits. Entonces, tengo este módulo. Este módulo, yo quiero utilizarlo, puedo hacer lo siguiente. Aquí hay un número, este número es el 0, es decir, puede haber un resultado o 20 resultados. Entonces, yo puedo utilizar el 0 o el nombre del exploit. Vamos a utilizar el nombre del exploit. Entonces, utilizo el comando use, utilizo el comando use seguido de copy selection. Use seguido del nombre del módulo. El comando use le indico metasploit utiliza este módulo. Voy a interactuar con este módulo. El comando info me permite conocer información sobre este módulo. Entonces, cada módulo tiene, entre otra información, el nombre, la plataforma sobre la cual funciona, en este caso es Unix, bueno, funciona en Linux, si es privilegiado o no, quién lo diseñó, la versión, opciones, las cuales ya les iré explicando, y dice, ¿cuál es la descripción de este módulo? Es decir, es importante conocer cuál es la vulnerabilidad, y en este caso me dice, este módulo explota los comandos sitecprf, cpto, en la versión de proftpd 135. Dice, cualquier cliente no autenticado puede aprovecharse de estos comandos, es decir, estos comandos, para copiar archivos desde cualquier parte del sistema de archivos de la máquina de la víctima, hacia un destino elegido. Entonces, estos comandos de copia, ok, estos comandos de copia, esto ya parte del protocolo FTP, si revisan el RFC o el protocolo FTP en la Wikipedia, o donde quieran hacerlo, les sugiero a los RFCs, bueno, van a encontrar la descripción de cuál es el significado de estos comandos, que fundamentalmente son comandos para copiar. Y les dice que estos comandos son ejecutados con los derechos del servicio pro FTP, es decir, yo lo voy a explotar esta vulnerabilidad. Aquello lo cual yo ejecute, se va a ejecutar con los privilegios del usuario de nombre Novary. En los sistemas Linux se necesita un usuario de nombre Novary. Entonces, utilizando, ok, esto que es un sistema de archivos virtual, bueno, para esto hay que conocer cómo se estructura un sistema operativo Linux y demás, entonces yo puedo copiar un código, y lo HP es decir, puedo copiar un código malicioso para que no nos entendamos. Yo puedo copiar un código malicioso del directorio web del servidor. Entonces, no diga la vulnerabilidad me va a permitir copiar un código malicioso, vamos a llamarlo así, porque en realidad es un código, puede ser cualquier cosa, hacia el directorio web de la máquina comprometida. y de esta manera doy a ejecutar de manera remota mandos en el servidor. Entonces, vamos a tratar de explotar esa vulnerabilidad de la siguiente manera. Entonces, lo primero que voy a dar será, bueno, Show Options es un comando que me permite visualizar las opciones. O sea, yo necesito definir, ajustar o configurar este exploit para que haga exactamente lo cual yo quiero. Ahora, este es el módulo de explotación, es decir, esto va a explotar la vulnerabilidad. Yo tengo que indicarle qué va a ser la vulnerabilidad, es decir, la acción. Entonces, lo cual yo voy a querer es este, por ejemplo, primero, voy a definir el R-HOS. El R-HOS es la dirección IP de la máquina víctima. En este caso es el punto 50. ¿Ok? Luego, aquí yo puedo ir verificando si he ajustado las opciones correctamente, puedo escribir Show Options. ¿Ok? Noten aquí el punto 50, el puerto 80, el puerto 21. Es importante también definir Site Path, ¿Ok? Este valor al bar www.html. ¿Por qué? Porque en mi caso necesito una ubicación en la cual yo puedo escribir. Entonces, en este caso, Site Path lo debo definir a par www.html. aquí está la primera muestra de que no necesariamente los ajustes por defecto de la herramienta van a funcionar. ¿Ok? Es decir, si ustedes, por ejemplo, dejaran este valor aquí y no lo cambiasen, potencialmente podría el exploit no funcionar. Entonces, por eso es tan importante el conocer y el conocimiento en el cual ustedes puedan acumular. Porque si lo ven, por ejemplo, en un tutorial, en un video, lo leen en algún lado y esto lo dejan así y ustedes intentan explotar, potencialmente cuando ustedes lo hagan no les va a funcionar. Entonces, eso es necesario entender lo que están haciendo, no simplemente copiar. Porque yo lo hago, por ejemplo, el HTML, porque yo agrego eso, no significa que ustedes en otro escenario les vayan a funcionar igual. No es así. Deben entender el porqué. Entonces, Site Path. Ahora, necesito conocer la acción. ¿Ok? Ya configuré la explotación, es decir, cómo se va a explotar. Pero ahora necesito indicarle al módulo qué vas a hacer cuando explotes el servidor. Para eso están los payloads. Entonces, con el comando show payloads, yo voy a listar todos los payloads disponibles. Es decir, qué puedo hacer cuando explote la vulnerabilidad. Fundamentalmente, todos estos me van a permitir obtener una shell, es decir, una interacción por línea de comando en Linux. Es decir, cuando explote la vulnerabilidad, voy a tener una shell para poder interactuar con el sistema. Voy a seleccionar el payload 7. Vamos a utilizar esta shell, que es una shell clásica reversa escrita en Python. ¿Qué significa reversa? Bueno, el significado de reversa es que la víctima se va a conectar con el atacante. Pero también necesito definir, en este caso, realizar ajustes en este módulo. El LHOS es la dirección del atacante. En este caso es Micali Linux. Reviso. El puerto lo voy a dejar por defecto, la shell también lo voy a dejar por defecto. Entonces, tengo ya todo debidamente ajustado, listo simplemente para explotar. Bueno, es que he realizado todo correctamente, debería funcionar. Vamos a ver si todo funciona como diría. Entonces, exploto, intento explotar, se conecta al FTP, se envían los comandos pertinentes, se ejecuta el PILOATS, y como el shell session 1, dice, he abierto una sesión 1, ¿ok? Y si yo escribo un comando en Linux como este, o este, o este, eso significa que estoy en la máquina, en la víctima. Es decir, exploté la U de novedad y ahora tengo acceso a shell en modo consola en la víctima. Estos son comandos en Linux, este es un servidor Linux, recuerden. Esta es la víctima, ahora ya tengo control remoto de la víctima, pero claro, no tengo los privilegios, porque recuerden que en Linux el usuario con máximo privilegio es el usuario de nombre root. Entonces, no tengo los privilegios de root, pero tengo WWData, claro, en este punto el atacante podría tratar de ir revisando, otras maneras de tener información útil del sistema, escaneando otros sistemas si es posible, pero claro, los atacantes generalmente van a querer elevar los privilegios, es decir, tener los máximos privilegios. ¿Cómo hacen eso? ¿O cómo pueden hacer eso? Bueno, yo voy a abrir otra terminal. A ver, permítanme. Aquí, otra terminal. Y en esta otra terminal, ok, voy a hacer lo siguiente, voy a volver a utilizar SearchSploit, ok, SearchSploit, pero en este caso voy a buscar por los siguientes, por los siguientes, ok, primero, ¿cuál es la versión de Ubuntu? Ok, entonces, yo necesito ejecutar comandos para conocer cuál es la versión de Ubuntu. según esto, si yo me baso en esta información, este sería un Ubuntu 14.04, ok, bueno, hay algunos archivos, hay una terminal, etc, issue, ok, por ejemplo, en este archivo en Linux, en issue, en el editor etc, obtengo la versión de Ubuntu, 14.04, con esa información, yo aquí busco si existen vulnerabilidades locales para este punto, y si existen varias, en el Ubuntu 14.04, ok, existen varias vulnerabilidades las cuales yo puedo utilizar para elevar privilegios, es decir, tengo un usuario no privilegiando, pero potencialmente puedo elevar privilegios, entonces, de todo esto, obviamente, yo ya lo he revisado antes, porque necesitaremos revisar, hacer una comparación, uno de los módulos o códigos de explotación el cual funciona es este de aquí, 37, dios, yo lo perdí, este de aquí, que no tengas para un kernel en específico, ok, este, Linux kernel 3.3.10, inferior a 3.19, ok, ustedes se percatan, dice, kernel 3.s, ok, y 3.19, Ubuntu 14.04, si ustedes revisan este kernel, precisamente se ajusta, es 13.024, ok, 3.13, 0, y menores de 3.19, ahora, este código necesito copiarlo en la víctima, ok, entonces, lo primero lo cual voy a hacer es copiar este código, este módulo, o este código de explotación, en realidad, ok, exploit.db, exploit, Linux, local, 37.292, ok, lo voy a copiar aquí en el directorio temporal, ok, para no modificarlo, que no me cause problemas, ok, aquí, voy a visualizar el archivo, 37, ok, ahí está, entonces, aquí, en el, es un clásico código de explotación, escrito en C, ok, y me dice, ok, que necesito primero compilar el código en la máquina remota, entonces, es más, ahí me dice el comando, para que yo pueda compilarlo, entonces, primero necesito copiar este, este archivo en el servidor, ok, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? bueno, lo interesante es que en Kali Linux ustedes tienen, eh, ustedes tienen diversos tipos de servicios, por ejemplo, yo tengo aquí un servicio Apache en Kali Linux, me refiero a decir, atacante, en este caso Kali Linux, voy a ejecutar yo mismo un propio servidor Apache, entonces, voy a copiar este archivo, ok, a mi servidor Apache, es decir, el servidor Apache de mi Kali Linux, para que desde la víctima yo lo descargue, entonces, bar www.html, ya lo tengo en mi servidor Apache, ya inicié en mi servidor Apache, entonces, desde mi víctima, lo único, lo cual voy a hacer es utilizar el comando wget, que el comando wget es simplemente un comando para descargar archivos o recursos de internet, entonces, así, primero verifico, por ejemplo, wget-h, ok, ahí está, si existe el comando, y voy a ir primero, a ver, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en el bar www. Ok, entonces, voy a ir al directorio temporal, esta es la máquina remota, recuerden que esta es la víctima, ok, simplemente estoy ubicándome en el directorio temporal de la víctima, no confundir, voy a utilizar el comando wget para, desde Kali Linux, desde el atacante, descargar el archivo con este nombre, que es el código de explotación, el código de permitir elevar privilegios, muy bien, ya está, ahí está, este es el archivo, ok, lo voy a visualizar, 37.2db2.c, perfecto, y ahora necesito compilarlo, ¿cómo lo compilo? con el comando gcc lo puedo compilar, 37.2db2.c, y o, o, o es el archivo resultante, ahí está, bueno, vamos a listar el directorio, y debería haber otro archivo, ahí está, este es el archivo, este archivo ya es un archivo compilado, es un archivo binario, entonces, según el exploit, me dice que lo único, lo cual necesito hacer, una vez compilado, el código de explotación, para elevar privilegio, es ejecutarlo, bueno, en este caso, el nombre es OFS, porque yo lo he colocado, con el, con el archivo de nombre numérico, entonces, simplemente hago eso, 37.292, y primero, ok, noten, este es el usuario con el cual yo estoy, ahora, voy a ejecutar el, módulo de explotación, para intentar elevar privilegios, ahora tengo los privilegios, de root, es decir, control total, del sistema, que puedo hacer, todo lo cual, yo requiera, o yo tenga, como propósito, a partir de donde el atacante, tiene que controlar la solitud del servidor, podría, escanear, otros servidores, en su entorno, podría, si existe aquí, una aplicación web, acceder a todos los recursos, de la aplicación web, si existe una base de datos, acceder a esas bases de datos, si existen servidores de archivos, archivos, si hay usuarios autenticándose, en este servidor, puede, recolectar toda la información, de todos los usuarios, lo cual es, se recolecta, es decir, expandir el ataque, a partir de este punto, es donde en verdad, la prueba de penetración, continúa, o el hacking ético, continúa con mayor agresividad, porque recuerden, que lo que le interesa a la organización, es conocer, hasta donde los atacantes, pueden llegar, es decir, a partir de ahora, es donde empieza, ya muchos otros procedimientos, atacar a otros sistemas, atacar a otros usuarios, ver hasta donde yo puedo expandir mi ataque, en la empresa, en la organización, en las sucursales, usuarios, otros sistemas, servidores, infraestructuras, subredes, darle a la empresa, para quien estoy realizando estas evaluaciones, darle a la empresa, exactamente, o aquí, o lo cual los atacantes, o hasta donde los atacantes reales, pueden llegar a, o hasta donde pueden llegar, si tanto pueden afectar, su organización, su empresa, sus datos, si pueden robar, datos sensibles, desde la base de datos, de la infraestructura, código fuente, documentos sensibles, es allí donde, ustedes, o las demás, es allí donde ustedes, le dicen a la organización, o la empresa, mira, esto, lo cual los atacantes, pueden llegar a lograr, y cómo, esto va a afectarte, a nivel económico, a nivel de imagen, a nivel de usuarios, de socios, de clientes, entonces, más allá de simplemente, todos estos procedimientos, los cuales he enseñado, les he indicado, es, indicarle a la empresa, mira, esto te va a afectar así, eso los atacantes van a realizar, así van a explotar, sus vulnerabilidades, así van a identificar, y claro, la empresa debe tomar, todas las medidas correctivas, para poder, minimizar, estas probabilidades, bien, hemos llegado, al final, entiendo que hay, algunas consultas, o preguntas, bienvenidas sean, yo con mucho grado, les voy a responder, no sé si me la van a formular, por el chat, o, por el, por audio, bueno, mientras coordinamos las preguntas, también mencionarles, que todos mis cursos virtuales, los cuales yo dicto, están disponibles en video, ahí tienen cursos de hacking, de aplicaciones web, bueno, hacking ético, aplicaciones web, y por eso, de Cali Linux, de OSIN, de Open Science Intelligence, de Forensia de Red, bueno, tengo como 19 cursos virtuales, los cuales, están en mi sitio web, y bueno, también publico videos, de varios webinars gratuitos, es decir, en mi canal de YouTube, van a encontrar, más de 70 webinars gratuitos, sobre diferentes, ámbitos, fundamentalmente orientados, a hacking ético, pruebas de penetración, evaluaciones de seguridad, este, forense digital, forense de computadoras Windows, este, de Linux también, OSIN, Open Source Intelligence, este, los cuales, forense de redes, los cuales son las áreas, donde estoy netamente concentrado, ahí van a encontrar, como les digo, mucho, mucho material, también en mi blog, las diapositivas también las publico, y bueno, creo pertinente que, bueno, dependiendo cómo gestionemos el video, también lo publicaré, en mi sitio, veremos cómo coordinamos este tema, ok, bien, consultas, no sé si, creo que hay preguntas, consultas, o, como, sin género, tenemos la primera pregunta, que se ha realizado por el chat, que dice, una pregunta, ¿cuál es la desventaja de usar, guión, min, RAID 5000, y el triple verbos, en escaneos de puerto, en NMAP, y como diferencial, de sistema operativo, mediante, el TTL? desventaja, a ver, primero, por el triple V, ok, bueno, en realidad, no hay ninguna desventaja, para el triple V, simplemente, es mostrar la mayor cantidad, de información, no hay mayor detalle, por ahí, este, ¿cómo diferenciar, el SEO, mediante TTL? bueno, en realidad, cuando se hacen escaneos, ok, no se basa en una sola técnica, por ejemplo, NMAP, si recuerdo bien, para identificar el sistema operativo, utiliza, casi una docena de técnicas diferentes, entre ellas, el TTL, pero ustedes podrían inferir, el sistema operativo, en base al TTL, pero no se basa en una sola, ahora, el desventaja de usar, min, RAID, este, a ver, para eso, claro, tendríamos que hacer, una explicación más amplia, ya, bueno, rápidamente, ok, el NMAP, tiene la posibilidad, de que ustedes, realicen diferentes ajustes, en cuanto a la manera, en la cual gestiona los paquetes, porque recuerden, que NMAP está enviando paquetes, ok, y también analiza la respuesta de los paquetes, y ciertas características de las respuestas, entonces, en realidad, no habría una desventaja, dependiendo de ustedes, cómo configuran la herramienta, es decir, si ustedes no configuran adecuadamente una herramienta, sí, podría haber una desventaja, dependiendo del escenario, entonces, si yo configuro la herramienta, con valores, vamos a decirlo de cierta manera, este, congruentes, inconsistentes, la herramienta, simplemente, me va a obedecer, entonces, si ustedes quieren definir el Min Rate 5000, o que vamos a suponer, lo pueden hacer, dependiendo del escenario, esto lo deciden ustedes, no puedo ahorita, o no podría suponer, que el Min Rate 5000, es una desventaja, porque eso dependerá del entorno, del cual ustedes, están evaluando, entonces, noten esto, y agradezco las consultas, porque eso va a depender, del escenario, cual están evaluando, no, no, ustedes no, no, supongan que, esto es un, un comando inadecuado, o es algún comando incorrecto, que eso va a depender, del escenario, en base al escenario, ustedes van ajustando, las herramientas, para obtener, el mayor éxito, en su ejecución, o el mayor éxito, en los resultados, ok, muchas gracias, es, es, es una pregunta recorrente, lo de los certificados, a ver, es, yo, como entenderán, cuando yo empecé con esto, este, yo estoy hablando desde más de 20, 25 años, eso de los certificados, no era tan, pero, este, común, o tan, requerido, a ver, primero, necesito que entiendan lo siguiente, ok, para hacer hacking, aunque pueda parecer algo, este, este, incongruente, con lo cual sucede en la actualidad, ustedes no necesitan un certificado, me refiero a lo siguiente, este, como les reitero, yo puedo exponer esto, y puedo mencionarles esto, porque ya tengo como 20 años, y, si no, 25 años en esto, me he gestado, me he criado, me he relacionado con personas, las cuales, tienen, altos, y, o bueno, tenían y tienen, porque, bueno, han evolucionado muchísimo, llevados conocimientos, de hacking, muchos de ellos, no tienen ninguno de estos certificados, y, créanme, que podrían dejar, de una manera tan pequeña, aquellos que sí la tienen, que no existe un certificado, que te avale el pensar, no existe un certificado, que avale que tú tienes habilidades, diferentes, este, habilidades, superiores a los demás, si, los certificados, este, son útiles, porque te permiten, medir tus habilidades, entonces, si tú tienes las capacidades, y necesitas una manera, de validar tus habilidades, y los certificados, son una buena manera de hacerlo, pero también ellos son muy críticos, en lo referente, no estudien para un certificado, decir, bueno, por ejemplo, para el CH, en internet, y no estoy animando, a que alguien vaya, y obtenga material legal, pero es innegable, que en internet, ustedes pueden encontrar, una gran cantidad de contenido del CH, que lo pueden descargar, y lo pueden leer, y lo pueden revisar, y hay quienes estudian, desafortunadamente, y hay todo, y hay todas las mafias, a nivel internacional, hasta tú puedes pagar, para que alguien dé el certificado, el examen de certificación, por ti, y apruebas, entonces, certificado, está muy bien, cuando tú quieres validar, tus conocimientos, cuando tú quieres, en realidad, la competencia, es con uno mismo, no es con los demás, uno mismo, se compite con uno mismo, desarrollando sus habilidades, entonces, está muy bien, si tú quieres, por el CH, bienvenido sea, rinde el examen CH, estudia, pero no estudies, para obtener el certificado, estudia, para que esos conocimientos, tú los utilices, hay, y es una, reitero, una errada percepción, de que porque tienes, 10 certificados, eres mejor que los demás, o de los cuales no tengan, yo por ejemplo, creo que tengo uno, o dos por ahí, y no significa que sean, ni menos, ni más que los demás, simplemente que, en base a tus conocimientos, y habilidades, tú vas a poder demostrar, cuán bueno eres, y claro, reitero que los certificados, son de una buena manera, por ejemplo, el CH rápidamente, ¿ok? En la actualidad, mucho se habla del OSCP, sí, el OSCP, es una muy buena certificación, porque te valida, no solamente, consiste en que tú respondas, no sé, 50 preguntas, y que ya esas 50 preguntas, porque la sabe la respuesta, lo pruebas, el OSCP, te fuerza a realizar, una evaluación práctica, es decir, así como yo he hecho, por ejemplo, aquí una breve demostración, tú vas a tener que hacer eso, y demostrar que lo puedes hacer, y reportarlo, en el CH, bueno, hasta las anteriores versiones, todavía era pregunta solamente, pero ya en la actualidad, hay un CH práctico, es decir, tú vas a tener que enfrentarte, con un escenario, para poder obtener la certificación, entonces, de mi parte, si puedes rendir el CH, hazlo, si tienes el OSCP, hazlo, porque al final, son tus habilidades, ahora, si vas a obtener el certificado, solamente para exponerlo, para ponerlo en una pared, personalmente, no soy de esa, de esa orientación, mejor, bueno, mejor es el cual se acomode, mejor a tu, a tu, a tu requerimiento, ok, la pregunta, y reitero, sueno algo reiterativo, pero, nuevamente, este, el, el, la mejor herramienta, la mejor es, la mejor manera de escanear, o la mejor herramienta online, o el mejor buscador, el mejor antivirus, el mejor firewall, no, deben de pensar en lo siguiente, y esto aplíquenlo en todos los escenarios, necesito yo, requerimientos tengo, por ejemplo, quiero realizar un escaneo de vulnerabilidades, bueno, necesito escanear de vulnerabilidades, porque ustedes, bueno, deben de conocer que, los escaneos de vulnerabilidades, tienen diferentes escenarios, externos, internos, autenticados, inautenticar, y bueno, hay muchos escenarios de escanear, por ejemplo, vulnerabilidades puntualmente, entonces, yo necesito primero, conocer cuáles son mis requerimientos, en base a mis requerimientos, seleccionar las herramientas, claro, necesito conocer las herramientas, necesito saber sus características, o funcionalidades, y luego realizar la elección, entonces, por ejemplo, la pregunta frecuente, la cual me hacen es, ¿cuál y? o ¿parrot? o otra distribución, la herramienta, la cual ustedes consideren, cumple mejor, aquí o lo que quieren realizar, es la cual deben utilizar, es decir, si se sienten confortables, utilizando parrot, utilicen parrot, si se sienten confortables, utilizando calilinos, utilicen calilinos, recuerden que siempre es, ustedes quienes van a dominar la herramienta, no dejen que la herramienta, les domine, es decir, la herramienta no me permite hacer esto, allá entonces no lo puedo hacer, no, ustedes son quienes dominan la herramienta, entonces seleccioné la herramienta, la cual, ajuste mejor a su requerimiento, muchas gracias, muy buena pregunta, ¿cuántas veces se puede usar la herramienta, MetaSploid? hasta donde entiendo, en la OSCP, no, no se autoriza a utilizar MetaSploid, salvo que haya leído mal, se sugiere que no se hagan, automatizaciones con, con MetaSploid, sino, este, acciones manuales, o de repente me estoy equivocando, con otra certificación de, OSCP, o, bueno, OSCP tiene varias certificaciones, ok, pero, este, entiendo que la OSCP, correcto, tiene ciertas restricciones, o, bueno, hay algunos tipos de, de consideraciones, para que, no simplemente se, se acostumbren a utilizar MetaSploid, y configuren las herramientas, y la exploten, ok, bueno, yo no he dado esa certificación, o sea que no lo puedo decir, pero recuerda haber leído algo, algo como, como ello, ¿no? Que hay, algunas, algunas consideraciones, o algunas restricciones, para que, no simplemente usen MetaSploid, y que eso sea todo, sino que simplemente, sino, forzarlos, a que ustedes, desarrollen sus habilidades manuales, este, es que el software operativo, tiene más vulnerabilidades, nuevamente, no es cuestión, de cuál sea el software, más vulnerable, o menos vulnerable, porque, si se van a basar en eso, no es la ruta, que deben seguir, bueno, bueno, yo podría, por ejemplo, haber realizado, vamos a suponer, 100 pruebas de penetración, durante todo el tiempo, que llevo, en este ámbito, y podría haber encontrado, no sé, un software, el cual se utiliza bastante frecuente, pero no significa, que ese software, sea el más vulnerable, que todos, solamente para darle, un contexto, a esta pregunta, a ver, ustedes, ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, que la mayoría, tienen un sistema Windows 8, o Windows 10, ustedes podrían, manualmente, hacer, un sistema operativo, Windows 8, o Windows 10, totalmente vulnerable, ok, para facilitar, el ataque de alguien, entonces, ustedes pueden volver, cualquier sistema vulnerable, cualquier software, lo pueden hacer vulnerable, entonces, es, no, no, no creo que, decir, el sistema operativo vulnerable, que Windows es mejor que Linux, o Linux es mejor que Mac, o el software es mejor que otros, de hecho, hay ciertos, programas que, por su, por su desarrollo, tal vez no se preocupa mucho, en la seguridad, pero no, eso de, de simplemente basarse, en cuál software vulnerable, personalmente, no creo que sea un criterio, deben ser varios criterios, para seleccionar software, herramientas, este, gracias por la, por la consulta, para poder ver los ataques de hacking, mediante el cual realizar el escaneo, este, entiendo, se refiere a, a cómo detectar, o cómo poder identificar, si alguien está atacando a los sistemas, bueno, ese es, ese es el otro, la otra cara de lo cual yo les he mostrado, es decir, hay todo un tema de ciberseguridad, hay todo un tema de equipo azul, como se denomina, que se encarga precisamente, de estar vigilando, monitando, creo que, bueno, a veces muchos conocen los cuales, los SOC, ok, exacto, los, los Blue Teams, o los, los Blue Teams, este, hay, por ejemplo, yo les he mostrado aquí, cómo es, operan los atacantes, cómo, cómo realizan esto, las acciones de los atacantes, o los profesionales de hacking, pero también hay todo un tema de ciberseguridad, es decir, se encargan de asegurar los sistemas, es allí donde ustedes deben de implementar todas las medidas correctivas, o, o, todas las medidas de desplegar todos los mecanismos de seguridad, para minimizar las probabilidades de que estos ataques sean exitosos, y si son exitosos, bueno, minimizar la afectación, porque recuerden que la seguridad absoluta no existe, entonces, este, debemos tener en consideración, cómo vamos a reaccionar, en la actualidad se debe de pensar así, es decir, va a pasar, voy a hacer, en el momento en que me ataquen exitosamente, bien, una otra pregunta, antes de finalizar, bueno, recuerden que ahí tienen mi correo electrónico, tienen mi sitio web, me pueden escribir, con todo gusto yo estoy dispuesto a responder todas sus consultas, bien, parece que no tenemos ninguna otra pregunta, para concluir el taller de hacking ético, procedemos a hacer la entrega del certificado, al ingeniero Alonso Caballero, bien, seguidamente le hacemos, la entrega del certificado virtual, al ingeniero Alonso Eduardo Caballero Quesada, reconociendo su excelente participación, en el presente taller, que es parte del desarrollo, del vigésimo segundo, congreso internacional de informática y sistemas, ahora mismo, ya puede revisar en su bandeja de entrada, para que pueda visualizar su certificado, esperamos contar con vuestra presencia, en un futuro evento, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, gracias por su pregunta, si ha sido muy agradable, agradezco la organización, gracias a la verdad, siempre me, es muy reconfortante para mí, compartir estos conocimientos, los cuales he tenido el, el plástico de poder acumular, de todos estos años, gracias, y bueno, espero verlos pronto, buen día, agradecer también, a los participantes, por su participación, en el taller, y por supuesto, en el congreso, el día de mañana, se desarrollará, los siguientes talleres, Big Data, y Cloud Computing, como motor de procesamiento empresarial, dirigido por el ingeniero, Alonso Raúl Margarejo Galván, a las 11 y 20 de la mañana, y el segundo taller, informático forense, y donde está el admin, a cargo del ingeniero, César Jesús Chávez Martínez, a las 5 de la tarde, gracias a todos, y los esperamos, el día de mañana, para continuar con las ponencias, y talleres, en el segundo día, del congreso internacional, de informática y sistemas, conmigo será, hasta un próximo taller, que tengan buenas noches, administrativas, y la principal determinaria, como ставís la raíz до 8 de la tarde,